Y ahora venimos con la gran noticia que no solamente venimos con la exhibición. Este año venimos con lo que es la final del serial que han estado corriendo y disputando los pilotos en Estados Unidos y en Canadá. Para nosotros es de gran orgullo como mexicanos recibir este tipo de eventos. Sabemos que para nuestro país, para el Estado, igualmente es muy interesante tener turismo nacional e internacional.